¿Qué onda cámaras? Yo soy Pauzi y ahorita en este video les quiero comentar un poquito sobre este videojuego llamado Assassin's Creed Origins. Es un videojuego que le he metido aproximadamente unas 38 horas. Yo creo que apenas llevo como 50% de la historia, pero es que estoy explorando, viendo todo lo que puedo ver, haciendo las misiones secundarias, cazando, subiendo el nivel, simplemente gozándolo al máximo, que así debería ser amigos, este videojuego es un mundo abierto, es un videojuego un mundo abierto tipo Zelda, tipo Witcher o si no, ¿qué otro juego les puedo decir? Un Fallout, un Skyrim, ¿verdad? Entonces, pero este videojuego es muy especial. Yo sé que mucha gente está harto de los Assassin's Creed o perdió la fe o no, o más bien como, o sea, no tienen confianza, no saben si volver a esta saga de Assassin's Creed, que ya es una saga muy dañada y llena de glitches, pero este videojuego hasta ahorita, 38 horas, no se me ha apagado, no se me ha reiniciado tampoco, no he encontrado glitches, no me he quedado torado, pero está muy bien hecho, estuvo muy bien el año que se tomaron de descanso para invertirle más tiempo a este juegazo. Bueno, primero que todo, a mí me encanta el juego mundo abierto, este juego está larguísimo, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver también, como les digo, yo estoy explorando, tomándome mi tiempo, gozándolo, porque es un juego que posiblemente solamente lo voy a jugar una vez. Hay tantos videojuegos en el mercado, que es muy raro que te pueda tomar el lujo de jugar el mismo juego por todo un año, ¿verdad? Y más si es un juego solamente de campaña, de modo de historia como este. Pero bueno, no había jugado un videojuego mundo abierto de este calibre desde el Witcher 3 que salió en el 2015, ¿verdad? También jugué el Zelda Breath of the Wild que está buenísimo, pero no hay comparación porque el Assassin's Creed Origins, este videojuego que lo estoy mostrando aquí, tiene mucho mejores gráficas, es más nuevo, ¿verdad? O sea, es muy diferente a Zelda, obviamente el Zelda está limitado gráficamente, pero este videojuego no puede ni correr al 100% 4K en Xbox One X, que es una megaconsola súper poderosa, no puede. Y yo dudaba, yo decía, ¿por qué? O sea, no dudaba, más bien me preguntaba, ¿por qué no puede correr en 4K en el Xbox One X? Se me decía algo tonto, se me decía algo increíble, o sea, dudoso. Pero ahora que lo estoy jugando, ¿cómo puede correr en una máquina de 500 dólares en 4K? Es imposible, este juego está grandísimo, más grande de lo que ustedes se imaginan. Es un mapa enorme, lleno de muchas cosas que explorar, hay desiertos, hay oasis, hay mares, hay barcos, hay un chingo de gente, muchísima gente trabajando y ves herramientas que, ah, cabrón, yo no sé que existían esas herramientas y nunca te sientes solo, no más que no puedo mostrarles mucho porque no quiero darles spoilers, quiero, este videojuego es mejor explorarlo por ti mismo. Entonces, este videojuego no tuve la oportunidad de jugar en el 2017, aunque salió en el 2017, más bien, estuve jugando otros videojuegos y apenas lo estoy iniciando este mes, ¿verdad? Y también a finales de enero, pero, ay, hijo de su madre, yo creo que ver acá donde en primer lugar de mi favorito videojuego de 2007, la historia está increíble, amigos. El personaje, te enamoras del personaje, es una historia de venganza, de amor, tiene, como le digo, de honor también. Este camarada ama su país, ama su gente, pero están en la época cuando Egipto y Grecia estaban en guerra y Grecia se estaba aprovechando de la pobreza de Egipto. Entonces, muchos egipcios iban y trabajaban para los griegos y también peleaban en los coliseos, que también en este juego hay peleas en el coliseo tipo gladiador y se aprovechaban. Y este camarada, a pesar de que su país está en ruinas y que ha perdido tantas cosas, el honor y todo eso, él no odia a los griegos, él no odia a nadie, él solamente quiere justicia y quiere paz, que es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, eso me gustó mucho del personaje, el honor. Y es muy importante para mí los personajes principales que no sean, no nomás estén todos musculosos y que tengan buena voz, no, me gusta que tengan su carácter, su carisma, y eso es lo que tiene este camarada Bagik, ¿verdad? Entonces, como les digo, el combate sigue siendo igual, ¿verdad? Ahora tienes diferentes opciones, puedes usar tu águila, antes usabas, ya no tienes barcos y nada de eso. O sea, tienes barquitos para navegar, pero ya no hay peleas de barcos, porque en ese tiempo no había como piratas y todo eso. Pero le agregaron cosas que me gustaron, es bueno que tenga variedad, que cada Assassin's Creed vaya cambiando, que encuentren algo nuevo. Entonces, el combate también es tipo a la Dark Souls, un poquito parecido. ¿Qué me gustó? Me gustó, o sea, está más intenso, está un poquito más difícil este videojuego, aunque le pueden bajar la dificultad. Pero a mí me agradó y estoy disfrutándolo al máximo. Es un videojuego que ustedes deberían de meterle las horas o el tiempo. Está súper largo. Como les digo, vale la pena el precio, porque no se van a cansar. Si les gusta la historia, la cultura. Yo no soy muy fan de Egipto porque es mucho desierto, pero después de que estuve viendo este videojuego me dio ganas de ir, pero lo hicieron tan bello que está más bonito. Yo creo que ni el mismo país, porque las gráficas se ven tan hermosas. Estoy impresionado cómo se ve, cómo está de fluido y de hermoso este videojuego. Como les digo, no se van a aburrir. Siempre hay algo que hacer. Las misiones secundarias están increíbles, que eso es muy importante para mí. Y no nada más en modo historia, sino también las misiones secundarias. Ayudar. Me gusta mucho ayudar. Sientes el dolor de la gente. Cómo las leyes eran injustas y les robaban sus tierras. Cómo tienes que buscar a gente, a liberar prisioneros. Y como les digo, los personajes sientes el dolor de ellos, porque es una época donde había muchos esclavos y todavía no había tantas leyes. Entonces, eso te involucra más en la historia. Entonces, espero que le den algún día la oportunidad de este videojuego. No importa, se pasa un año, meses o dos años. Lo tienen que jugar. No se van a arrepentir, amigos. Tienen mi sello de aprobación. ¿Verdad? Entonces, denle like, comenten, amigos. Espero que les haya gustado este mini video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.